Hola amigos de Nutribella, mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, las cápsulas de vallas de enebro. Vamos a ver los beneficios de estas cápsulas. Son altamente antioxidantes y me van a ayudar a combatir infecciones en vías urinarias, sistema digestivo y en vías respiratorias. Vamos a platicar más de estas cápsulas. ¡Comenzamos! ¡Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición! Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, pues comenzamos viendo los beneficios de esta cápsula de enebro. Me va a ayudar mucho a desintoxicar todo el organismo. ¿A qué me refiero con esto? Que va a ayudar a reducir los niveles de glucosa, de triglicéridos, de colesterol y también de ácido úrico. Bien lo puedo utilizar en pacientes diabéticos, ya que me va a ayudar a reducir los niveles de glucosa y me va a ayudar a activar la circulación. Esta circulación es indispensable para tener buena salud en la visión. Con estas cápsulas de enebro voy a mejorar la visión, voy a reducir los niveles de glucosa y el paciente diabético se va a sentir mucho mejor. Aparte que esta cápsula es altamente antioxidante. Me va a ayudar mucho a mejorar la salud de su piel. Un paciente diabético padece de piel reseca, de piel escamosa, le da mucha comezón. Con estas cápsulas de enebro voy a prevenir todas estas escamaciones y daños que puede causar en su piel. Es un gran antioxidante, va a suavizar, a volver la piel más joven y vamos a tener una muy buena salud en la piel. Estamos hablando de que es altamente depurador. Me va a ayudar a reducir los niveles de colesterol y reducir los niveles de triglicéridos. Es una cápsula que me ayuda a bajar de peso y a quitar toda la grasa del organismo. Voy a poder tratar hígado graso con esta cápsula de enebro. Tomando una cápsula antes de cada alimento voy a tener muy buenos beneficios para retirar cualquier tipo de lípido que esté en el organismo. También me va a ayudar a mejorar la digestión, tanto diarrea como estreñimiento. ¿A qué me refiero a esto? En la diarrea va a haber aparición de bacterias. Estas cápsulas de enebro van a ir contra las bacterias para detener la diarrea. En un estreñimiento me va a ayudar a agilizar el movimiento peristáltico para mejorar la digestión. Es una planta que actúa inteligentemente y me va a ayudar en casos de diarrea y en casos de estreñimiento. Es un suplemento maravilloso para el sistema digestivo. También me va a ayudar a tratar gastritis, colitis, inflamación. Va a mejorar todo el área del sistema digestivo y aparte me va a ayudar a combatir infecciones. Es un suplemento que me ayuda mucho al sistema urinario, al sistema digestivo, pero también tiene su eficacia en los músculos y en los huesos. Me va a ayudar a calmar cualquier tipo de dolor muscular y cualquier tipo de dolor en los huesos. Va a tratar reumatismo. Anteriormente les mencioné que también me ayuda a reducir los niveles de ácido úrico contra la gota. Ese dolor en el dedo gordo del pie o el dolor en las articulaciones por el exceso de ácido úrico tomando estas cápsulas de enebro me va a ayudar mucho a mejorar y a reducir esos niveles. Amigos, pues es una cápsula extraordinaria y tiene gran cantidad de beneficios. Vamos a un corte y regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria, personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bien amigos, pues continuamos viendo los beneficios de esta cápsula de enebro. Cuando el paciente no quiere comer, estas cápsulas le van a ayudar a estimular el apetito, pero el apetito de comida sana, saludable, de frutas, verduras, de semillas, sin sal, sin grasa, de pescado. Un apetito que le dé beneficios a su salud, no de comida chatarra. Al consumir este suplemento me va a estimular el apetito de muy buena calidad. Para los niños les voy a recomendar una planta que se llama engordacabra. Esta planta me va a ayudar a desparasitarlos y a estimular su apetito. Tiene un sabor extraordinario. No es necesario colocarle miel. Hay que recordar que todos los tés que se realicen con plantas medicinales no deben de colocarles azúcar. Entonces, este té de engordacabra es maravilloso para el sistema digestivo de nuestros niños y aparte que estimula el apetito. Y claramente hay que mandarles las cápsulas de nebro para estimular más sanamente su apetito y que esta cápsula de nebro también lo nutra, lo fortalezca, que eleve su sistema inmunológico. Anteriormente les dije que me ayuda a combatir infecciones en vías urinarias. Esta infección se debe a un exceso de cálculos o de bacterias. Las cápsulas de nebro me van a ayudar a tratar las vías urinarias, tanto infecciones como a depurarlas y a fortalecerlas. Cuando tenemos infección en vías urinarias vamos a presentar ardor al orinar. Las cápsulas de nebro son buenísimas para combatir esa infección, pero también me ayuda a sacar cálculos y arenillas renales. Una bebida azucarada cuando la consumimos es de color negro, cuando se expulsa es de color amarillo, pálido o transparente. ¿Dónde queda ese colorante? Si bien nos va, lo expulsamos por las heces, sino se va alojando en los riñones provocando arenillas y cálculos. Los riñones no únicamente filtran el líquido que consumimos, sino también todos los alimentos que consumimos. Son los encargados de depurarnos, de limpiar la sangre y el líquido que nos tomamos. Si tenemos la alimentación rica en grasa o en azúcares, los riñones son los primeros que se ven afectados. Yo consumiendo las cápsulas de nebro me va a ayudar a fortalecer las vías urinarias, a depurar los riñones y también a tratar cualquier tipo de infección que se quiera alojar en ese sistema. También nos encontramos que estas cápsulas de nebro me van a ayudar mucho a elevar el sistema inmunológico y a personas que se enferman a cada rato les viene de maravilla esta cápsula. Que padecen de gripe, de catarro, de infección en la garganta, es maravillosa esta cápsula. Combate esas infecciones ya sea por virus, bacteria u hongos. Es una cápsula que también me va a ayudar a nutrir y a elevar el sistema inmunológico. Haciendo una recapitulación, me va a ayudar en el sistema digestivo, me va a ayudar en vías respiratorias y me va a ayudar en el sistema urinario. Es una cápsula muy completa, les recomiendo mucho que la tomen. Es una cápsula antes de cada alimento, 15 minutos antes de desayunar, de comer y de cenar. Vamos a consumir esta cápsula para el problema que a ustedes sea necesario. Amigos, pues ha llegado el final de nuestro video. Mi nombre es Berenice Jardines y es un gusto haber estado aquí con ustedes. Me voy sin antes decirles una frase. Limpia tu mente del no puedo. Hasta pronto. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La verdad es que la verdad es que el momento es que la verdad 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 es que la